Y seguimos mirando al propio Vladimir Putin. En concreto miramos a un alto cargo de la fuerza nuclear de Rusia. Desata todas las alarmas en Occidente. Dice que las armas nucleares de Rusia están listas, cargadas y bajo mantenimiento constante. Es lo que apunta un exoficial de élite. A pesar de las percepciones de un arsenal obsoleto, afirma que estas armas se mantienen meticulosamente y están listas para su despliegue de inmediato. Revelaba que el primer día de la guerra las tropas se pusieron en plena preparación para el combate, pero la alerta se canceló discretamente unas semanas después. Un exalto cargo, un exalto funcionario nuclear de Rusia, en declaraciones a la BBC, dice que todas las armas nucleares están listas para el combate. El presidente ruso Vladimir Putin también anunciaba este...